En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó fue recibido de regreso a su país con insultos y agresiones. Una muchedumbre de simpatizantes del régimen de Maduro lo esperaba en el aeropuerto. Allá ven, una mujer incluso llegó a agredir físicamente a Guaidó en el área de migraciones. Y apenas salió de la terminal aérea, las agresiones se multiplicaron con empujones, golpes e insultos. Por momentos, el tumulto le hizo imposible seguir caminando. Atacaron también a su esposa y varios diputados que le acompañaban y a periodistas que cubrían su llegada. Y ahí lo ven, en el auto le tiraron de todo. Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, regresaba de una gira internacional de 23 días que le llevó a Europa, Canadá y Estados Unidos. El temor por el coronavirus continúa. En Nueva Jersey, cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad. Gracias. Gracias.